¡Buenas noches, Tonight! Vamos a saludarles a todos. Ese aplauso hermosa, donde quiera que estén conectados en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a Tonight, soy yo Macho Pablo y los vamos a divertir. Tequila. Ya me gustó, ya me gustó esa tequila. Ahí está la banda de Pepe Zavala. Gracias, mi querido Perico Padilla. Bienvenido, que anda así, muy al estilo de Michael Jackson. ¡Ah, yeah! ¡Oh, yeah! ¡A fin y yo! ¡A número de la una! ¡Ah! 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 Ya, ya, nomás estoy calentando motores. ¿Cómo está la banda, eh? Sí, todo bien, con todo el ánimo. Bien, bien, fíjense lo que... Ustedes, la gente no se da cuenta, pero fuera del aire, Pepe Zavala, desde su teclado, me está diciendo, ¡sírveme más! Como le estamos sirviendo el tequila a los invitados. Cuídame el micrófono. Estos muchachos se creen invitados del programa. O sea, ven que los invitados les damos tequila y ellos también. ¡Sírveme más! ¡Sírveme más! Estoy borracho otra vez. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! Un aplauso a Mario Bautista, que se metió al programa. Amigo, eres mi invitado de lujo, brother. Pero todavía... Qué rico estar aquí. Todavía no te presentaba. ¿Ah, todavía no? O sea, dije tequila, pero... Papi, sí, tú dijiste tequila, yo estoy ready para cantarla. Tú dime, yo rana, yo salto. Sí, a mí, nomás que empiezo normalmente con un monólogo. Ok. Y luego ya... Ok, 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 ok. Todo bien, todo bien, no te preocupes. Papi, ahorita te veo. Bueno, pues... ¿Qué hace el alcohol o qué hace el alcohol? Bueno, les sé que están dormidos estos muchachos, pero así somos todos, la verdad. Yo también me considero como ustedes. Nos gusta la fiesta, los latinos, los mexicanos, somos así. Es más, díganme si no. Cuando estás enfermo y vas al doctor y te da las medicinas, ¿no le preguntas cuántas pastillas me tengo que tomar? No. No le preguntas que si son las pastillas después o antes de los alimentos. No, le preguntas, ¿y voy a poder tomar alcohol? Sí, no. Y Pepe Zavala no me va a dejar mentir. Porque los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y Pepe ya no es un niño, ¿verdad? Ay, qué bueno. No, esto es verdad. Perdón que lo diga, amigo. Pepe Zavala es tan borracho que no necesita usar gel antibacterial. Con que se escupa en las manos. ¿Qué pasó, señor? Ya está en todo su sistema. Fíjate, y a la hija de Pepe Zavala le puso de nombre Ada Michel. Porque dijo que Michelada ya era muy obvio. Oye, que por cierto, Pepe Zavala, no te vuelvo a llevar a tu casa. O sea, no me vuelvas a pedir que te dé aventona a la casa. ¿Por qué? ¿Me vomitó toda la camioneta? No, yo me acuerdo que abrí la puerta. Sí abriste la puerta, pero estabas afuera. Me dejó todo oliendo a tequila. Estoy borracho otra vez. Me siento perdido. ¡Puérdame, puérdame! Mario, Mario, Mario. Todavía no me vieron. Papito. No. Es que estás diciendo... ¡Tequila, tequila! Y yo estoy ya reí atrás. Todavía no, espérame. Es que iba agarrando el ritmo y luego se me cae el ritmo. Ya, 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 ya. ¡Ando, prr, 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 prr. Ahí está. ¿En qué estábamos? ¿En qué...? En el Pepe. Ah, que Pepe Zavala es un borracho de primera. La otra vez le pregunté a Pepe, oye, Pepe, ¿tú qué tan borracho te consideras del 1 al 10? Y me dijo, no, pues un 6ito. Yo creo que la culpa, analicémoslo bien, no es nuestra en realidad cuando nos gusta tomar. Es culpa de las mamás. Nos empezaban a salir los dientes que nos daba comezón. ¿Qué nos ponían las mamás? ¡Alcohol! Te da comezón en las encías y las mamás te ponían alcohol así. Por eso luego los bebés andan llorando. ¡Coñac! ¡Coñac! ¿Le entendiste mi chiste? ¡Coñac! Sí, sí, sí. Está muy homo, ¿verdad? No, nuestras mamás para todo nos ponían alcohol. Bueno, a mí me pusieron Omar. No, pero nos ponían alcohol. ¿Que si te daba calentura? ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¿Que si te raspabas las rodillas, qué te ponían? ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¿Que si te peleabas con tu hermano y rompías una mesa, qué te ponían? ¡Alcohol! No, güey, te ponían una madriza por una mesa. Y luego después te ponían alcohol. Creo que lo que está mal es que muchos toman para llenar sus huecos. Como un amigo mío que no voy a decir su nombre porque es nuestro productor. Y yo respeto mucho a Andrew Alba. Pero Andrew Alba, tú lo conoces muy bien, se puso una borrachera. ¡Una borrachera! O sea que ni Pepe Zavala ni José José juntos. Y me sale, no, pues es que era para olvidarla. Y terminó viendo la doble. ¿Para qué? Todos tenemos un tío borracho, ¿no? ¿A poco no? Y de niño te da risa tu tío borracho. De joven te da pena tu tío borracho. Y ya de grande, pues el tío borracho es uno. No, qué mal. Esto y que el otro, un tequila, ahora sí. Ahora sí, nos echamos un... No, estoy borracho. ¡No, todavía no! Me siento perdido y tengo el mundo. ¡Para, para, para! Perdón, Mario, Mario. ¡No! ¡No! Perdóname. Ya me voy, ya me voy. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya, el monólogo es lo de menos. Te presento como te mereces. ¿Sí? Pero súbete y ya te presento así a lo grande. Pero todo el rollo, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, porque ya está aquí con nosotros, señores y señores. Este chavo la está volando fuera del parque en YouTube y en el mundo reggaetón estilo mexicano. Señoras y señores, con ustedes, Mario Bautista. ¡No, Mario Bautista! No nos fuimos, no nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. Nos quedamos. Mario Bautista. Ya viene Jessica Cediel, Isabel Burr y mucho más. Al regresar aquí a Tuna. Chocó con un Ferrari esta mujer. Por eso me regresé, justamente. ¿Tuviste problemas con la ley? Me gusta ese estilo y esa variante que estás metiendo en la banda, Pepe Zavala. Muchas gracias. Chavalones chuladas, déjenme les digo, les cuento que invité dos mujeres muy guapas al show. Las dos son actrices. Bueno, una de ellas es conductora. Las dos han viajado, las dos están en el mejor momento de su carrera. Son muy bellas, como les digo. Una es mexicana y otra es colombiana. Y están aquí en Tonight. Que pase, por favor, Isabel Burr y Jessica Cediel. ¡Bienvenidas, muchachas! Ay, muchachas, qué barbaridad. Que acá, acá conmigo, músicos. Acá. Están felices. Es que de veras que no siempre tenemos chicas tan guapas. ¡Ay, gracias! No se conocían ustedes, se conocieron acá atrás. ¿En las escaleras? En las escaleras. Un encuentro mágico, ¿sabes? ¿En las escaleras? Aquí nomás, sí. Y me dicen, Jessica, ¿no estás nerviosa? Y yo, ah, sí, claro, yo me acabo de poner nerviosa. ¿Sabes que este es el único programa donde los invitados no se ponen nerviosos? No, tienes razón, no estaba. No. Estaba. Se ponen borrachos. Eso sí tengo que decirlo. ¡Emocionada, emocionada! Este es la línea del programa. Sí toman tequila, no me gusta obligar. Pero, por favor, gracias. Bueno, yo no tomo mucho. De hecho, no me tomaría esto entero. ¿En serio? No, no puedo. Eso no es problema, eso no es problema. Mira, yo te ayudo con la mitad. Ahí. Sí, porque el tequila se toma de fondo. Es la mitad, es la mitad. No, no, no. Es la mitad. Huele delicioso. Eso es. Y el tequila también. Muchas gracias. ¿Listas? Hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio. ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¿Verdad que es agua? Sí. ¿Todo bien? No. Bueno, el aguardiente en Colombia sí se toma, sí también. No te hagas... Es que yo no tomo. Pero la ocasión no amerita. Pero entonces no tomas nada. Normalmente no, pero cuando tomo me gusta el whisky y el tequila. Ah, bueno, el tequila sí te gusta. Sí, sí, sí. No, amo el tequila. Y yo delatándome así. Oye, ¿tú fuiste taibolera? No. ¿Qué? Claro que sí. En el video de Romeo Santos. ¡Bailarina! ¡Ay, qué asustan! ¡Dios mío! ¡Todo el mundo se asustó! ¡Descapando el pasado! Traté que quieren dañarme la reputación de gratis y ahora... Ya tenemos el... No, pero qué bonito. No, 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 no. Qué bonito. No me canso de ver el video. Bueno. Pero ojo, ojo. Ojo. No todas las de la coreografía, no todas las escenas soy yo. A ver, pero la escena donde estás con Romeo Santos, que está muy alto, que te bajas y traes como un pantaloncito negro y lo baja, ¿ahí eres tú? Esa sí soy yo. ¿Esa? Sí. ¿Y quieres que te confiese algo? Yo creo que esto ha sido de lo más... Esa soy yo. De lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿A ti no te ha tocado hacer papeles así, incómodos, medio, bueno, sin ropa? Sí, bastantes. ¿Ah, sí? Bastantes. ¿Y la pasas bien? La paso... Bueno, ya te acostumbras, pero les voy a contar lo que me pasó en el último proyecto, en la Casa de las Flores. Y de repente llegó una escena así de pasión y yo, bueno, traigo el protector, te ponen como calzones color piel, que sabes, y todo el rollo. Pero de repente el chavo con el que tenía la escena se baja los pantalones y un calcetín nada más, o sea... ¿Qué? Un calcetín ahí. ¿Como trompa de elefante? Pero lo que pasa es que yo no sabía y no era ensayo, no era nada, era grabación. Y yo... ¿Qué hiciste? Actuar. Luego a veces los directores no te dicen qué va a pasar precisamente para tener una reacción espontánea. Una natural. Fue muy espontánea. Fue muy natural. Oye, cuéntame, a ver, tú tienes ya cinco películas y hemos coincidido en una. Sí. ¿O me equivoco? Sí, imagínate que cuando hicimos Condorito, aquí Omar Chaparro hacía la voz de Condorito y yo era su novia en la película, Yayita, el voiceover. Pero no hubo calcetín. No, no. Es más, no hubo un encuentro físico porque para esa época tú estabas súper ocupado, creo que... Sí, yo grabé en México y tú grabaste en Colombia. Y yo grabé en Miami. En Miami. Pero es que tú has viajado de aquí para allá. De allá, para acá. Tienes hasta un anuncio con Tom Cruise. ¿Dónde fue eso? ¿Eso fue en Nueva York? Guau, eso fue en Nueva York. Ellos hacen como una promoción de sus películas y para esa época estaban promocionando Misión Imposible 5. Entonces yo me gané el casting en la cadena, se hizo el comercial pues normal y ya después cuando lo vieron, lo mandaron aquí a Paramount y lo vio Tom Cruise y dijeron como que guau, espectacular, nos gustó que vaya y cubra la alfombra roja en New York. Y llegó pues él con todo su equipo y toda la gente supremamente feliz, orgullosa, él me felicitó, le encantó, me dijo súper bien, ¿cuándo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Bla, 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 bla. Entonces pues como que te da una sensación muy chévere de que haces tu trabajo con amor, con responsabilidad y pues un actor de estas ligas que te felicite fue muy bonito, fue chévere. Mira, ¿sabes qué? Ahora sí necesito un tequila. ¡Ay, hombre, qué vergüenza! Ahora sí lo necesito. Bueno, medio tequila. Medio tequila. Ay, oye. Pues lleno y ya te lo tomas a la mitad, ¿no? Ok. Oye, ¿pero no te sentiste halagada que Tom Cruise preguntara por ti, que te quisiera conocer? La verdad que sí, porque es un caballero en todo el sentido de la palabra, súper serio, súper responsable, eso que inventaban por ahí, que la nueva novia, que tal, mentira, o sea, puro cuento amarillista. O sea, no hubiera tenido una oportunidad contigo jamás. No. Que eras una misión imposible para él. No, yo creo que... Sí, qué exigente, Jessica. No, yo creo que no había interés de ninguna parte. Ay, claro, claro que él tenía interés. ¿A ti no te interesaba tampoco? Un hombre tiene interés, se lanza y si la mujer ve que no, pues ya no insiste. No, no fue así. Fue netamente profesional, insisto, súper respetuoso y ya alfombra, la experiencia muy bonita. Para mí que me haya felicitado fue lo máximo y ya, de ahí no pasó. Qué belleza. ¿Y tú también andas con intenciones de venirte para acá? Yo viví aquí ocho, casi nueve años, pero ayer que estaba aterrizando empecé a llorar, pero de verdad con una nostalgia, dije, esta es mi casa, quiero regresar ya. Pero eso fue porque sabías que venías a nuestro programa, ¿no? También dije, voy a ver a Omar, voy a conocer a Omar Chapán. Dios, no, en serio, lo decreté muchísimo y ya empecé a planear y dije, me vengo en enero, febrero, marzo, no sé. Oye, pero nomás te encargo que tengas cuidado, no vayas a chocar en Beverly Hills otra vez. Me enteré de eso, chocó con un Ferrari esta mujer en Beverly Hills. No, qué dolor de cabeza. Cuéntanos eso porque... Por eso me regresé, justamente. No, ¿de verdad? Sí. O sea, ¿tuviste problemas con la ley? O sea, estuve en la cárcel. ¡No! ¡No, Pepe Zavala, pon música de novela, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No! Mira, Mericito. Maldita aliciada. Maldita aliciada. ¿Qué te hicieron? No, estuvo... A ver, le voy a resumir porque es una historia larga. A ver, sí, por favor. Yo viví acá, estaba muy contenta, estudié actuación acá, compré mi cochecito usado, me eché unos tequilitas, fui a ver al novio. ¿Manejando? Manejando. ¡Isabelle! 19 años, inseguro, nada, pues me distraje y choco contra un Porsche y un Ferrari. ¡No! Bolsa de aire en la cara, no sé qué, de repente abro los ojos. Patrullas y ya, pues el examen y tenía pues el nivel de alcohol muy alto, estaba muy flaquita. Ah, fue eso, fue la flaquita, ¿no? Sí, antes, antes. No estaba borracha, estaba flaquita. Uno hizo por dos y de ahí te llevaron a la cárcel. Sí, claro, me llevaron a la, o sea, me subieron a la patrulla, no sé qué, me llevan a la cárcel. Bueno, ¿y cuántos días duraste allá? No, una noche, una noche entera. Una noche. Pero una noche eterna. Y yo estaba procesando mi visa de trabajo, todo el rollo, hasta que dije, no, voy a tener que poner pausa, me regreso a México, empiezo a trabajar allá, hasta que resuelva todo el rollo. Bueno, señores, pues es la primera vez que tenemos una excombista aquí en Unite Casos de la Vida Real, Isabel Burr. Ay, ay, ay. De hecho, o sea, ella se apellida Rodríguez, pero su apellido artístico es Burr. Ay, ay. Ay, ay. Oye, pero qué buena historia. Salud por los exnovios, claro que sí. Oye, ustedes dos tienen algo en común, que las dos están enamoradas de sus perros, ¿no? Perseo y Kiket. Salud, porque Kiket murió hace un par de años. ¡No manches! Y yo entré a Jicayasi. Uy, qué buena, que ando muy... De la cárcel a la muerte del perro. Ay, no, ya. No, 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 pero lo amo. Tengo tacto de elefante. Oye, pero estás bien, si yo estaba enamorada. Cantaba el perro. Sí. ¿Cómo? Le hacía hacer. Sí. Ay, qué raza era. Un shih tzu. Ay, divino, además. ¿Y el tuyo? Sí, ¿está bien? El mío es súper pequeñito, es un Yorkie miniatura. Ay, cosita. Se llama Perseo, es como una bola de pelos y lo amo. Está conmigo hace siete años, es súper noble, súper juicioso, duerme conmigo aquí, o sea, feliz con él. Pero también amas a tu osito de peluche como nada, ¿no? Sí, ese sí. Tengo un oso de peluche que me regaló mi papá cuando tenía cuatro años. ¡Guau! Y todavía lo tengo y cuando se me rompe, entonces vuelvo y locoso, ya le he cambiado los ojitos. Mira, estamos viendo la foto, mira. ¿Dónde está? Mira, ahí está, ni un cojito. Mi oso de peluche con mi perro. Lo que no sabes es que yo también tengo desde hace como 28 años un osito de peluche muy parecido al tuyo. ¿Sí? Y hasta lo traje. ¿En serio? ¡Ay, no! ¿Te parece mucho? ¡Qué lindo! ¡Es mi oso! No, es... ¿Es tu oso? ¡Sí! Mira, lloré todo. ¿En serio? ¿Quién lo mandó? Venga por acá. Me lo traje desde Bogotá. ¡Marina! ¡Guau! ¡Mío! ¡Vas a dormir muy bien! ¡No! ¿Cómo se le humedecen los ojos? ¡Ay, sí! ¿Cómo se le humedecen? ¡Sí! ¡Este es mi oso! ¿Y tengo otra sorpresa para ti? ¡Ay, qué! ¡Prepárate! ¡Ay, no! ¡Sí, tiquet ya murió! ¡Tiquet no está! ¡Ya llamarnos a Salty! Pero también te tengo un oso para ti. ¿Dónde está mi oso? ¿Y este oso? Este, este pandita es para Isabel. Siéntate de aquel lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No ve nada, pobrecita pandita. ¡Ay, qué no, Mota! Gracias. ¡Ven oso! No es que no vea, sino que también aquí todo el mundo toma tequila. Hasta el productor está alcoholizado con nuestros programas. ¡Ay, no, me hiciste llorar! ¿En serio? ¿Me hice llorar con tus hijos? ¡Ay, perdón! No era la intención. Mira, y yo siempre he dicho que cuando me muera, pues cuando el señor ya me llame a su presencia, quiero que me cremen y quiero que me cremen con este oso. Pero a ustedes les queda tanto por vivir, no digas eso. ¡Amén! Dios, que no, pero por si acaso, ya la familia sabe. Ah, bueno, es bueno, pero no. ¡Qué lindo! Sí, mi otito. ¡Ay, vamos a dormir muy bien! ¡No estoy abrazadita! Es que ese oso anda en primavera. Está contento. ¡Qué belleza! Muchachas, pero de veras, ¿qué hagas a con tenerlas aquí? Ustedes saben algo de música, me imagino, ¿no? Música colombiana, mexicana, música latina, ¿saben? Sí. Vamos a medir su conocimiento. Y lo vamos a hacer con mi amigo Mario Bautista. Así que no se muevan. Y ustedes en casita tampoco. Esto se llama Tune Now. Me faltó rapidez en las manos. Yo creo que... Me gusta, me agrada que mis invitados Están felices, están contentos Están bailando, están sonrientes Porque no saben lo que les espera No saben lo que viene a continuación Es una dinámica muy bonita Que básicamente se trata Para darnos cuenta Que tanto saben de música Y sobre todo de las letras No van a tener que cantar Si no quieren es simplemente decir la letra Yo voy a empezar a cantar una canción Y en algún momento voy a cambiar la letra Y ustedes me dicen la letra correcta Que debe ir donde yo la cambié ¿Entienden? Sí Si lo hacen bien También el equipo contrario Recibirá una descarga eléctrica En estas pulseras Perfectamente puestas en sus muñecas Es una descargada de él Son esos aparatos que les ponen a los perros Para que no ladren Entonces no es tan fuerte ¿Esto se lo ponen a los perros? Para que no ladren Ya está cerrada Y con tres candados Y remateada la puerta negra Porque tus padres son cerrajeros Porque tus padres son cerrajeros Él es Antonio y ella la güera Muy bien El botón fue primero tocado por el equipo de Jessica Ciedel y Gonzo La letra que yo dije fue Porque tus padres son cerrajeros Él es Antonio y ella la güera ¿Cuál es la letra correcta, Jessica? Porque tus padres Dale tú Ah, la quiere cantar Dale, dale, dale Dale el tono nomás Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Espérate, espérate Espérame, espérame Es que la descarga tiene que ser más El castigo ahora No, no, no Ya, ya, ya Producción es nomás un toque No sean abusivos Siguiente canción Pepe Zavala Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Luego fue la rana Luego una marbota Y al final un león Le voy a arriesgar Se va a arriesgar Lo que yo canté Luego fue una rana Luego una marbota Y al final un león La letra correcta es Y llegaste tú Dale, dale, dale Como primavera Poniendo en el alma Dale, dale, dale De una triste canción La letra dice La letra dice Entrando en mi alma Fue un buen intento Pero me está diciendo Que perdieron ustedes Así que la descarga viene Ahora Ay, no Ya, ya, ya Ahí está Ya, ya, ya Suficiente Vamos, vamos empatados Por lo que parece ¿No? Uno, uno Siguiente canción Pepe Zavala Esta novela se Pero a ver cómo sale Que fábrica Puede que no me haga falta Aparentemente Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Me siento Superman Si lo meneas Te envidian las feas Mario Bautista Creo que se la sabe Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Lo que postea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que ¡Puto! ¡Bien, bien, bien! Como el video de Mario Ahí se ve el castigo Sucede Ay, qué vergüenza Pero sucede Ahora Ella es paisana Ella es paisana De Maluma Me faltó rapidez En la mano Yo creo que fue Yo creo que fue Pero si es uno nomás Perdí una vez nomás Señoras y señores Compañeros y amigos Esta es la última canción Así que tienen oportunidad De empatar ¿Estamos listos? Pepe Zavala Por favor Cuando quieras tú Divertirte más Yo tengo con qué Y tengo de más Jéssica Yo vi que tú lo picaste No, pero es él ¿Desde dónde la canto, señor? Me la sé bailada ¿Me puedo caer igual que el señor? Le recuerdo que tiene valor de cinco puntos Si se equivoca, le da el gane a Mario ¿Ok? ¿Está listo? Se la va a poner completa Maestro Con toda Pepe Zavala Con todo mi cariño para ti Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Todo el mundo Y disfrutará Señores Ganó el equipo de bolsos Y ya es una ¿La descarga? ¿Listos? ¿La descarga? Ahí venimos Bailar ¿Qué es lo más mayor ¿Qué es lo más mayor Que te ha cenado? ¿Qué tal amigos? De Tonight Show Bienvenidos a La Intimidad con Pamela Con su psicólogo Así que Terapeuta Abogada Licenciada Pamela Juanjolí Jones Estoy fascinada De estar aquí Con Mario Bautista Yo estoy fascinado De estar contigo Con usted Ay me brincó Si me va a besar Béseme bien Una disculpa Una disculpa ¿Por qué esa disculpa? Como le Ya me dijo Mar Que ya lleva varios tequilas Es mayor de edad Mario Bautista La verdad todavía no Pero Aquí en Estados Unidos Todavía no en Estados Unidos No Tengo 17 Está contando mentiras Me van a meter a la cárcel No papi Ya mayor Somos mayores Todo bien Todo a jorde Espera ¿Qué? Ay pensé que traías una víbora ahí Es tu tatuada Mami Me asusté Con una culebra ahí Ay Qué bueno ¿Y por qué te gustan tanto las culebras? Es mi animal guardián papi Y cuando se presenta Se presentan signos de tres Entonces por eso está aquí Aquí en la nuca Y si quieres decirme mami Me siento mejor Órale mami Ay Mario Bautista No, échese otro tequilita Si gusta Le iba a decir Que para que se desinhibiera Pero ya usted Ya anda muy desinhibido La pena y el miedo Nunca le dejó nada bueno a nadie Entonces para qué Utilizarlos en la ecuación Mejor Ay déjeme tuitear eso ¿Por qué te pintaste el pelo Así como Dubalín? Como Dubalín Pues mira Tenía ganas de pintarme el pelo Pero dije Madre Me lo quiero pintar Pero no quiero solo pintármelo por pintar Quiero que tenga un significado Entonces pasaron días, días, días Y de repente un día en la noche Que Ya sé El lado derecho del cerebro Es el creativo Y yo lo que necesitaba Es que se iluminaran las ideas papi Entonces Es una estimulación visual Todos los días cuando me levanto Me estoy lavando las manos De que los dientes Tim Y vuelto a ver al espejo Digo como Uf Se me están iluminando las ideas Y después de decirlo todos los días Como un mantra Después de meses Empecé como a conectar Todo lo que necesitaba conectar Y dije Uf ¿Sabes? No digo que sea por el pelo Pero ayuda Y suma ¿Qué es lo más mayor Que te hace nado? ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea No ¿Entendiste la pregunta? Contéstala Let's go for the 35 35 Fíjate mi edad Mi edad Sí Oiga licenciada ¿Cómo está usted? Pues podría repetir usted Podría repetir con 35 Salud Así directa Es usted Me gusta Te nomás vea Me diga 35 De aquí te brinco A ver Hay unas preguntas Que están aquí Dime cuál fue La última mentira Que contaste Unos resultados De una prueba No eran los certeros Para que Todo funcionara Como tenía que funcionar No te voy a preguntar más Gracias Oye ¿Te cae gordo O gorda Alguien del espectáculo? Nah O sea No puedo Como voltear y decir Me caes mal Es su manera De interpretar las cosas Tim Que le meta a su manera Yo le meto a mi manera Tú le metes a tu manera Y sabemos lo que estamos haciendo todos Que le metes la manguera ¿Qué? Perdón Es que estoy tocando A su manera A su manera No me corrijas No me corrigo Enseño el video de seguridad Donde vomitaste 12 veces Aquí en el pasillo De veras Yo te quiero felicitar Mi querido Gracias Mi queridísimo Mario Bautista Porque siendo tan joven Tienes una visión muy amplia De la música Que sabes lo que quieres Lanzaste esta canción Que se estaba escuchando En muchas partes del mundo Más de casi 140 millones de views ¿No te desequilibra eso? ¿Cómo lo manejas? No, lo agradezco Lo agradezco todos los días Yo creo que Sí hay muchas cosas Por las cuales quejarnos Y sí hay muchas cosas Por las cuales mejorar Y sí hay muchas cosas De las cuales cambiar Pero también hay un chico De cosas por las cuales Agradecer y disfrutar Y de verdad Darles el peso Que se merecen ¿Sabes? Y creo que eso es importante Y pues A mí para eso lo decimos Me acabo de dar cuenta Que Mario Bautista No necesitaba terapia En la intimidad de Pamela Pero sí Necesita cantarnos más Necesita quedarse Ya venimos Ya regresamos Esto es ¡Chuntos! No es que Escucho como el reverb Ya sabes No es el tequila amigo Es el tequila Felicidades por siempre Tener una sonrisa Los cinco Qué número tan cabrón Muy duro Tenemos una gran banda La verdad Tenemos un gran equipo Yo por eso estoy feliz Tengo grandes invitados Siempre como ustedes Y ya te vi Mi querido Mario Bautista Dímelo Me dijo la licenciada Que andabas ahí De coqueto ¿Estás ahorita soltero? Sí, 100% Enfocado en la familia En el trabajo En los amigos Como que lo descuidé Muchos años Y la cuarentena Me sirvió como de reflexión Ahí Suena como la voz de aquí No es que Escucho como el reverb Y ya sabes No es el tequila amigo Es el tequila Y que la rumba siga Y que la rumba siga Papi Pero de verdad Sí, sí Ya ni me acuerdo Que estaba hablando Si es el tequila Guau Qué banda cabrón Güey Yo necesito eso En mi vida O sea Ahorita me paso En su teléfono Es tuya Pero qué El saco O el borracho No tengo un saco O sea todos Todos quieres O sea güey Mamen He hecho un chiste Así en la sala De mi casa De que no Y entonces le dije Esto Papi ya A ver Cuenta otro chiste Cabrón ¿Cómo así? Oye pero Mario yo me imagino Que tú antes Antes de dedicarte A este tipo de música Empezaste cantando No sé De Luis Miguel ¿Qué es lo que cantabas? La primer canción Que canté en mi vida Fue la de Perdona si te estoy amando En este momento Pero no me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Y era muy chiquito Y era muy chiquito Me gustó mucho Le dije Mamá Mamá me encanta Enséñame Dame clases de canto Mi mamá Dicción Pase número uno Ponte el lápiz en la boca Y yo Sí Ya voy a hablar bien Ya entiende la gente Y por eso también puedo hablar tan rápido Y la gente me puede escuchar Porque se entiende ¿Sabes? Y la agradezco a mi mamá Hoy en día todas las clases Llegó un momento de mi vida Que llegué como a los 13 años Me cambió la voz Y ya dije No Mis amigos me decían No, ya no Y yo decía No, entonces no Y entonces me metí al baile Empecé a bailar hip hop Waves, popping Locking, tooting Todas las derivaciones del hip hop Y después a los 17 años Pasa todo esto de las redes sociales Y digo Papi La vida se trata de oportunidades Esta oportunidad se está presentando Apunta, dispara Y en el camino corrige Y se dio Y aquí estamos Qué increíble Oye Jessica Y tú fuiste virreina No reina Fuiste virreina Señorita de Bogotá O sea, es doble vez O sea, fueron dos años Oye, qué nivel No, no, no Virreina porque Soy demasiado alta Entonces, no, te lo juro No gané por estatura Pero fue una experiencia Súper bonita ¿Cómo, cómo? ¿Qué tienes? Yo no tengo nada En contra de la estatura Pero en el concurso Para esa época Tenía como un límite A ver, pero tú no eres chaparrita A ver, párate Obvio, yo soy re chiqui A ver, si eres más chaparrita Que yo Pues yo estoy en tacones Acuérdate A ver No, oye, muy bien Cabrón ¿Estamos, no? Nos vemos igual Por lo menos Sí Por ahí, papi Trae tacones y todo Te lo juro En el concurso Pedían de 1.70 para arriba Y yo mido 1.63 Entonces, quedé Virreina Y me lo dijeron Pero de igual manera Como que cuando a veces Uno pierde No siempre pierde Sino por el contrario Gana muchas cosas Y se abrieron muchas puertas Y de ahí en adelante Empecé una carrera Como conductora Posteriormente como actriz Entonces, igual que vos Nunca he estado pues como Ah, ¿por qué no pasó? Yo creo que toda la vida Tiene un para qué Una enseñanza Dios tiene planes perfectos Su tiempo es perfecto Y pues aquí estoy Entonces, feliz Ustedes no tienen tantos haters Como Sí ¿También hay hate? No, sí Uf, mucho Yo tengo muchos No, tú no tienes Pero son bienvenidos Igual Para todos ellos Pues me critican hasta el pelo Que yo digo como que Es en serio Pero mi pelo ¿Qué te ha hecho? Pero está muy bonito Les estoy tocando Y está delicioso Oye, si a ti te critican el pelo Como le dirá Mario Bautista Con este nuevo look, mi amor A mí lo que me parece Más sorprendente Es como alguien Pierde su tiempo Y su energía Y pierde segundos de su vida Para escribir un comentario Que nada que ver Eso sí me sorprende Digo como que creo Que el problema Lo tienes tú en tu vida Y en tu corazón Y en lugar de estar criticando A los demás Enfócate en ti En mejorar tu versión En ser más profesional En ser más feliz Pero desgraciadamente Hoy en día Con las redes sociales Ustedes lo sabrán Y tú también Eso se presta Entonces como que Que pase Porque eso no te define O sea, un comentario De alguien que no te conoce No te define Amén, 100%, 100%, 100% Conozcámonos otra vez Y de ahí Crank Para adelante Él dice Señores, el seminario ¡Ah! Oiga, no Me da gusto Que estén tan jóvenes Los tres Segan tan exitosos En sus áreas En la actuación En la música En la conducción Les deseo de corazón Mil, mil más bendiciones Y señor Usted todavía no se va Y usted tiene que cantarnos A mí un placer Esa canción que se llamó Los 133 millones de views En YouTube ¿Te quedas con nosotros? Por favor ¿Se quedan? Por favor ¡Aguien vimos! Esto es Tonight Esto sigue ¡Aguien vimos! Nos despedimos con este señor Sí, ya lo vio Ya lo escuchó Ya lo sintió Gracias, chicas preciosas Gracias Tienen que regresar Ya saben que pura bendición Viejo, duro Eres un duro Señores Mario Bautista Su más grande éxito Baby Girl Aquí Tonight ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mario Bautista! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.